Señor John Barth, en relación a la investigación judicial que está desarrollándose a raíz de la denuncia de Esquerra Unida en la Fiscalía, ¿qué medidas piensa tomar sobre la persona investigada en cuestión, que es el señor Sergio Blasco, el gerente del Hospital Provincial de Valencia? Gracias, señor López. Honorable conseller. Sí, señor presidente, señoras y señores diputados, señora López. Gracias. Si sobre algún tema he sido claro en mis manifestaciones públicas ha sido sobre el que usted me plantea. Tanto el 8 de septiembre como el 3 de noviembre, ante los medios de comunicación, como el pasado 6 de noviembre en sede parlamentaria he dicho lo mismo. Hasta el momento, por la información que dispongo, el gerente del consorcio Hospital General de Valencia ha cumplido con las funciones que tiene establecidas y, por tanto, no tengo que tomar ningún tipo de medida al respecto. Ninguna de las actividades que ustedes han denunciado y de las que somos conocedores, por lo que públicamente hemos escuchado, tienen relación con su actividad como gerente. De hecho, y respecto a la cláusula del contrato como gerente que permite en las colaboraciones internacionales y que ustedes tanto han mencionado en medios de comunicación, sí que es verdad, debemos reconocer que es una cláusula que en la práctica resulta innecesaria, ya que está permitido que cualquier profesional, en el marco de sus responsabilidades dentro de la Consejería de Sanidad, en este caso, realice este tipo de colaboraciones, siempre en beneficio de la institución para que trabaja, en este caso, el consorcio Hospital General de Valencia. Además, quisiera remarcar, y esto es importante, que ni un solo euro ni de la Consejería de Sanidad ni del consorcio Hospital General de Valencia se han empleado en las actividades que, entendemos, se están investigando. Por tanto, si esta investigación judicial no tiene relación con su labor como gerente de la mencionada entidad pública y si no ha afectado al patrimonio de la Generalitat ni del consorcio, lo que haya hecho esta persona fuera de este ámbito de actuación, únicamente él puede saber si está dentro o fuera del ordenamiento jurídico. Y para dilucidar eso hay un procedimiento judicial abierto y habrá que esperar a sus conclusiones. Si esas conclusiones establecieran responsabilidades del actual gerente del Hospital General de Valencia, en las actuaciones que se están investigando, se tomarían las medidas oportunas. Pero en estos momentos no tenemos que hacer nada más que, como no puede ser de otra forma, colaborar al 100% con la justicia, porque hoy por hoy no nos consta que se haya producido ninguna actuación irregular. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora López. Gracias, señor presidente. Bien, ustedes no han visto absolutamente nada, pero la Fiscalía ya lo ha denunciado en un juzgado de instrucción ordinaria. Fíjese qué cosas. Y vamos a hablar de casualidades. Y si pueden, pues me escucha y deja de hablar con la consellera. Vamos a hablar de casualidades, hombre, por la responsabilidad. La responsabilidad es bastante grave y yo creo que tengo que merecerme el mínimo respeto de que me escuche el señor conseller. Si le parece, señor presidente. Señora López, por favor, continúe su intervención. Gracias. Gracias. Su sobrino, Sergio Blasco, otro millón. En 2010 se firman dos contratos para construir y gestionar dos hospitales en Lima, calcando el modelo Alcira del Partido Popular. Son los hospitales de Callao y Villamaría del Triunfo. ¿Y qué empresas obtienen ambos contratos para construirlos y gestionarlos? Pues BM3, Rivera Salud, Eresa. ¿Recuerdan Eresa? Qué estupendo servicio, qué ganga nos ha brindado aquí con las resonancias. Y Mensor Consultoría, que también fue contratista del consorcio del Hospital General. Y vamos a hablar de otra casualidad. Una empresa gallega lleva el sistema informático del Hospital General desde el 2000. ¿Adivinan qué hospitales peruanos han contratado a esta empresa? Pero miren, hay más. En Lima se crea una empresa pantalla que se llama BAMONT Andina Salud. Qué casualidad que en esa empresa figuran dos personas relacionadas con el consorcio del Hospital General. Hay toda una red de empresas localizadas exactamente en la misma dirección en Lima, vinculadas a todo este chanchullo. Otra casualidad, la misma calle y el mismo número de Lima. El mundo es un pañuelo, señor John Barr. Pero es que hay más. Resulta que el contrato especial de alta dirección de Sergio Blasco, al que usted ha hecho alusión y que lo firmó usted, establece en su cláusula decimocuarta algo que le parece a usted muy normal. Las colaboraciones internacionales fuera del territorio español son compatibles. Aparte de la absurda redacción de esta cláusula, llama poderosamente la atención que un gerente de un hospital público tenga tiempo para hacer trabajos internacionales. ¿A quién quieren engañar, señor John Barr? ¿Se imaginan a un alto cargo de la feo del clínico que tenga tiempo para colaboraciones internacionales? Y miren, otra casualidad, quizá la más inquietante. Se celebró un foro sobre gestión sanitaria en Perú. Su índice está colgado en la página web del Congreso de la República de Perú. ¿Saben cómo presentan a Sergio Blasco? Literalmente, como representante de los dos hospitales de Lima. Vamos a recapitular, señor John Barr, por si usted se ha hecho un lío. El sobrino de Blasco, en sus ratos libres, parece que ha exportado el modelo Alcira presuntamente más allá del océano Atlántico. Y es representante de dos hospitales en Perú que han sido construidos y son gestionados por empresas a las que han adjudicado millones de euros desde el consorcio del Hospital General aquí en Valencia. Estas empresas, a su vez, han protagonizado escándalos monumentales no solo en Perú, también en República Dominicana o en Panamá. Y además resulta que este esquema se está reproduciendo en otros países. El consorcio del Hospital General participa a través de su fundación en proyectos en Angola y Guinea Ecuatorial, que es uno de los países, no sé si lo sabe, más corruptos del planeta y a cuya familia dirigente de cleptócratas se investiga en España por blanqueo de capitales. Sí, de Guinea Ecuatorial. Si usted no lo sabe es que no lee los periódicos. Y resulta que la Consellería de Sanidad se niega a darnos la relación de viajes al extranjero financiados por la Fundación, porque se niegan a darnos esa documentación. A Perú, a Angola, a Guinea... Ustedes sabrán que tienen que ocultar. Todo esto, lógicamente, lo está investigando la justicia muy seriamente, menos ustedes, que se fían muchísimo después de tener el precedente de su tío. No en vano, ya dijo la portavoz del Consejo, no usted, que tendrían que hablar entre ustedes, porque la señora Catala dijo, estamos muy preocupados. Si ella está muy preocupada y usted no lo está porque se fía absolutamente de Sergio Blasco, tendremos que saber qué opina el señor Fabra. Mire, señor Jombar, a mí esto todo me resulta muy inquietante. Y ustedes ya saben cómo acaban estas cosas. Cuando estalló el caso Blasco, el del tío, ustedes decían que estaba todo bien. Pues miren, ocho años de cárcel le han caído. Así que, señor Jombar, ¿está usted muy tranquilo y no piensa tomar ninguna medida con el señor Sergio Blasco? A lo mejor les estalla luego en la cara. Gracias, señora López. Honorable conseller. Sí, señora López, a ustedes, a demagogia no les gana nadie. Señor López, por favor. Pero hacer preguntas ridículas que tienen que retirar en el último momento tampoco. Tampoco, y usted sabe a qué me refiero. Bien, eso en primer lugar. En segundo lugar, que yo sepa hoy, desde luego yo no me tengo que haber hecho ningún lío, porque yo tengo muy claro las responsabilidades del señor gerente del Hospital General de Valencia y cuáles son, y no tengo ninguna duda en estos momentos que a esas responsabilidades haya faltado. Le vuelvo a repetir, el proceso está judicializado. Si fuera de esas responsabilidades haya hecho algo que no corresponde, el juzgado de instrucción competente será el que lo tendrá que dirimir. Y nosotros, entonces, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar en función de las consecuencias o las conclusiones que ese juzgado tome. Mientras, lo que usted quiere que hagamos es lo que a usted le gusta hacer. Hacer ruido, hacer demagogia y adelantar un proceso que no estamos diciendo que no vayamos a hacer nada. Lo que estamos diciendo es que habrá que esperar a ver lo que dice la justicia. Por eso ustedes han ido a la fiscalía, han puesto en manos de la fiscalía una información, que desde luego tienen ustedes mucha más información que nosotros. Han puesto respecto a esos negocios que usted menciona en Perú y no sé en qué países más. Bien, tengo claro que el juez pertinente, el juez competente, estará investigando todo este proceso y ya dirá lo que tenga que decir. Y en el momento que el juez diga lo que tenga que decir, no se preocupe que si hay alguna conclusión que tenga que ser tomada por este conseller, se tomará de forma inmediata. Y una última alusión. Por supuesto que coincido con la señora Catalá, con mi compañera. Cualquier persona que trabaje en la Consejería de Sanidad, los 60.000 trabajadores, que tenga un proceso judicial abierto, es causa de preocupación importante por este conseller, el gerente del consorcio del Hospital General de Valencia o cualquier otro trabajador de la Universidad Valenciana de la Consejería de Sanidad. Muchas gracias.